Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor